Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. En un año sin muchos estrenos y con las plataformas de streaming explotando en audiencia, algo de cine hubo. Mi nombre es Matías Daneri y por diferentes motivos elegimos estas películas como las mejores del año. Ah, quedate hasta el final porque también elegimos las peores. Empecemos con las nacionales. Ustedes ya saben, enero, febrero, pandemia. Y acá estamos. La cuarentena trajo cosas buenas y cosas malas. Lo bueno del aislamiento fue que mucha gente conoció la variedad de servicios de streaming disponibles, entre ellos CineArm. La plataforma de cine nacional jueves tras jueves fue estrenando nuevos largometrajes. Pero hubo dos películas que entran en este top. Por un lado, Tóxico, de Ariel Martínez Herrera. Casualidad, destino, causalidad. Llámalo como quieras. Pero durante una pandemia se estrenó esta película de amor que se desarrolla en el marco de una pandemia. Por otro lado, La fiesta silenciosa de Diego Fried. Una película chiquita, con las enormes actuaciones de Jamin Stewart, Gastón Cocherale y Gerardo Romano. Y con un tema de actualidad que nos debe importar a todos. Si querés escuchar más sobre estas películas, cuando se estrenaron hicimos podcast de ambas. Nos queda un gran estreno argentino. En varios festivales internacionales, pero sobre todo en el de Mar del Plata, la película que sobresalió fue Historia de lo Oculto. Primer largometraje de Cristian Ponce, el director de la serie de Netflix La Frecuencia Kirlian. Esta vez nos trajo una película ambientada en los 80 en Argentina. Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Y dígame ver qué es lo que ve. Miedo. Una distopía en la cual un programa de televisión tiene una hora para contar cómo el presidente de la nación llevó al poder. Gracias a una secta que fue eliminando a sus adversarios. Un delirio hermoso. Volvemos para atrás en el tiempo para hablar de las internacionales. En febrero se estrenó la nueva versión de El Hombre Invisible. Y vos preguntarás por qué esta película en lo mejor del año. Varios son los motivos. Fue el mejor estreno en sala que pudimos disfrutar en el año. Es una película que sigue demostrando que el cine de género es uno de los pocos que respeta algo del lenguaje cinematográfico. Es un gran primer paso para revivir a los monstruos de Universal. Y porque Elizabeth Moss la rompió toda. Hablando de romperla toda, en julio la plataforma Hulu. Que todavía no llegó a estas tierras pero sus películas las encontrás navegando las aguas de internet. Estrenó Palm Springs. Una comedia romántica que le trajo frescura al subgénero Viajes en el Tiempo. Con una historia entretenida, bien filmada, bien guionada y bien actuada. Y los dramas. ¿Dónde están los dramas? No están, no sabemos dónde están. Las mejores tres del año se las lleva a Netflix. La primera, El Diablo a Todas Horas. Una película súper oscura sobre el infierno de un pueblo y sus habitantes. La segunda, El Juicio de los Siete de Chicago. Un largometraje judicial que tiene todo lo que esperamos. Jueces corruptos, abogados que gritan, testigos dudosos y demás. Y por último, Mank. Un retrato sobre la industria de los años 30 y 40 que nos recuerda que, antes que nada, el cine es un arte colaborativo. Sobre todo esto hicimos podcast. Ahí tenés para conocer un poquito más en profundidad estas películas. Lo prometido es deuda. Lo peor del año. Hay películas malas, siempre. Para entrar en esta lista, consideramos aquellas con grandes presupuestos o grandes promociones. El deshonroso galardón a nivel catastral se lo lleva Corazón Loco, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suárez. Una historia sobre la bigamia, completamente machista y misógina, que nunca entendió en el contexto en el cual se desarrollaba. Pero si vamos a hablar de malas, pero malísimas películas, mirá 15 minutos de Cats, la adaptación cinematográfica de la célebre obra de Broadway. Te lo resumo en seis palabras. Grandes estrellas en un croma horrible. Se termina el 2020 y esto fue lo mejor y lo peor para Interés General.